Bueno, quería dedicar este concierto al dueño de la botica, que se llama Javi, que bueno, que es un tío majísimo, está ahí pasando un momento más en la vida y a ver si desde aquí pues le mandamos un poco de energía y nada, agradeceros que hayáis venido, que sois nuestra gasolina, las cosas están muy complicadas, pero bueno, veros siempre nos anima a seguir para adelante, así que muchas gracias y como siempre está hablando y Dios no me ha dado el don de la palabra, esto es Bipolar. Y ya no está la fe, porque quieres cambiar el tono de calor, estás falta de ir, te quieres morir súbitamente, todo eso pasa últimamente. Bipolar, te pido hasta el metro, triunar, piscar al puerto, para ver tumbarse en el suelo, despegar un avión en el cielo, sin dudar, tú me cantas un beso, que amargas, huele a querer señor, que amarga, yo respiro, tu aliento, dame más, razones conmigo. Bajamos de un balón, aires de discusión, no entiendes que no puedo seguirte, que te quieres mudar, vivir cerca del mar, recuerdo como dijiste, que era un tipo raro, que éramos sombrero. Y ya no está mi café, ya no espero que vuelva, en la botica nadie sabe, que si vienes a la juerga, sin dudar, que sigo hasta el metro, triunar, piscar al puerto, para ver tumbarse en el suelo, despegar un avión en el cielo, sin dudar, tú me cantas un beso, que amargas, huele a querer seno, que más da, yo respiro, tu aliento, dame más, razones conmigo. ¡Vamos! 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 Y recordar un día de estos, nuestros pies saliendo desierto, ahora sé que eran buenos tiempos, ojalá, que eran buenos tiempos, ojalá, 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 ojalá. Ojalá 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 Penderos son whisky, vamos, ¿no? Ojalá Tranquila, pago ya Ojalá 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 ¿Lo tenéis? Ojalá 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 Y sin dudar Te sigo hasta el metro Tribunal Pizar el aeropuerto Parabén Tu vas en el suelo Esperar Un avión en el cielo Y sin dudar Tú me cantas un beso Que me hagas Huele a que no sueno Que me hagas Yo respiro Tu aliento Abre el mar Pratón en todo el cielo Y volá Y volá Y volá Y volá Y volá Y volá ¡Gracias! 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 Muchas gracias